Hoy tampoco trabajo, ¿qué voy a hacer? ¡Qué miedo me da! ¿Por qué será tan ruidosa? ¡Ay, me vayas! ¡Espérame! ¡Deja de gritarme tanto! Estaba hablándote, pero como siempre nunca me escuchas. ¡Cállate, tonta! ¿Qué estás haciendo? ¡No me digas que apenas vas a comer! ¡Nos vemos! Oye, Usaki, ¿ahora por qué estás siguiéndome? Ya sé que te gusta estar solito, eso es algo extraño. Ahora pégame por preguntón. ¡Ya deja de seguirme, Nana! ¿Te pongo nerviosa? ¡Ni en tus sueños! ¿Entonces a dónde vamos, eh? ¡Ay, por qué estás de gruñón! ¿Qué te hice o qué te debo? Así soy. ¿Qué te pasa? ¡Ya hemos salido antes! ¿No lo recuerdas? ¿Tratarme así? ¿Por qué no estás de humor? ¡No te hagas el rogar! ¡Sé que me deseas! ¡Ya cállate! ¡No digas esas cosas! ¡La gente es muy chismosa! Está bien, acompáñame entonces si quieres, me da igual.